Maestra Rina Lazo, señor embajador de Guatemala, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Sibia Morina, señor embajador de Guatemala, nuestra presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Sibia Morina, señores y señores, muy buenos días. Para mí es un gran honor presentar o ser moderado, bueno, alfitrión de parte del Seminario de Cultura Mexicana, de la maestra Rina Lazo. En ese sentido, yo me fui a estudiñar el archivo del Seminario de Cultura Mexicana y encontrar con los documentos. Cuando ingresa la maestra Rina Lazo al Seminario de Cultura Mexicana, el 27 de octubre de 2008, y dice Arturo Azuela, es para el Consejo Nacional del Seminario un honor que usted ponga parte de nuestros miembros y invitados. Después, la maestra Rina Lazo responde a esta distinción, voy a hacer lo más pequeño del texto, pero se encuentra en el archivo, y que ustedes después podrán consultar, no sólo el expediente de la maestra Rina Lazo, sino de todos los más miembros de la Seminario de Cultura Mexicana. Dice, en los años 40, cuando se crea este seminario, menciona la maestra Rina Lazo, México vivía un momento de nacionalismo que se percibía en todos los ámbitos de su cultura, y en esa dirección florecía la literatura, la música, la danza y el cine mexicano. Fue entonces cuando, becada por la Academia de Bellas Artes de Guatemala, llego a la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, la Esmeralda, y soy seleccionada para trabajar con Diego Rivera en el mural Sueño de una Tarde Dominical en la Nomera Central. Así me desarrollo en el medio cultural que estaba contribuyendo a formar en México del siglo XX, y conozco a Frida Kahlo, a mis maestros Jesús Guerrero Galván, Manuel Rodríguez Lozano, Alfredo Sánchez, Francisco Díaz de León y Miguel Covarrubias. A los poetas Carlos Piquicer, Itamor, Efraín Huerta y Renato Elérico. A los bailarines Guillermo Arriaga, Rocío Sagaón y Rosa Reina. De los escritores Emilio Abreo Gómez, Juan de la Cabada y Andrés Enestrosa. En el trayecto de gráfica popular, convivo con los grabadores de Opoldo Méndez, Alberto Bertrán y Raúl Anguiano. Años más tardes, después de haber estado durante 10 años a lado del maestro Diego Rivera, colaborando con él en sus murales, y de haber consolidado mi formación artística en pintura de caballete y de mural, recibo el encargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de hacer la réplica de las pinturas mayas de Bonampac en el edificio Paxim y el Museo Nacional de Antropología. Lo que me dio nuevamente la oportunidad de adentrarme en la cultura maya, ya que me interné en la selva lacandona durante tres meses para calcar el dibujo de 170 metros cuadrados de pintura y observar cuidadosamente estas obras maestras de los mayas, profundizando en las artes de esa gran cultura que refugiada en los poblados y en las montañas sobrevive en el espíritu de los mexicanos. En este museo, interno y 996 se mural, venerable Abuelo Maíz para la Sala Maya, obra para la que he recibido el reconocimiento de hombres tan ilustres como el doctor Miguel Iauportich. Una vez más agradezco a la Secretaría de Cultura Mexicana la distinción que me ha tocado. Y quiero comentarle a la maestra Rina Lanzo que el señor de la cultura mexicana se adorna con su amistad. Bueno, le permito dar la palabra. Maestra Silvia Molina, Presidenta del Cerebinario del Junturo Mexicano, Distinguidos Miembros del Seminario de Cultura Mexicana, Estimado Arquitecto Saúl Alcántara, Miembro titular, Señoras y señores. Es para mí un honor estar esta mañana con ustedes. Voy a platicarles sobre mi experiencia realizando las réplicas de Bonampak para el Museo Nacional de Antropología. Muy oportuno que lo mencioné ahí. Bonampak, ciudad de los muros pintados. Se encuentra en el corazón de la selva de Chiapas, la selva que rodea el río Sumacinta y sus afluentes, la Canjá y la Cantú, con árboles gigantescos, vejucos, zapotes, caobas y cedros. Es la selva donde aún vive el Gertzal y el Paisán. Por ella cruzan los ríos y se ven lagos con gazas blancas, palpitan por ahí caimanes, tigres, víboras y alatrans. Esta selva lo la rodeaba en el siglo VII a un centro maya, una bella ciudad que corresponde al auge del viejo imperio maya. Invadida por la selva, al ser abandonada hace muchos siglos, por qué razón no se sabe, pudo haber sido por guerras entre tribus hermanas, por hambre, por epidemias, no lo sabemos y así invadida por la naturaleza permaneció oculta durante muchos siglos. Los sobrevivientes de la raza maya sabían de la existencia de una ciudad oculta, pero nosotros no. Los lacandones últimos descendientes de aquellos hombres vivían en pequeños caseríos, son buenos tiradores y manejan a la perfección el arco y la flecha, así como el gifre. Vienen principalmente de la caza y del maíz, no comen grasas y viajan por la selva descalzos, abastecidos por su alimento clásico, que son unas bolas de masa de maíz que después diluyen en agua y combinan con totos. Les digo esto de que no comen grasas porque les contaré una anécdota que estando nosotros, nuestro ciclo, que fuimos durante tres meses a la selva a vivir para poder calcarlo, el dibujo de estas pinturas, llegaron los lacandones a visitarnos y ese día cabalmente tenía yo un ayudante, Nicoleta de Rama, que era una francesa que había venido a trabajar con Diego Rivera, así nos conocimos, y nos había hecho unas croquetas deliciosas al estilo francés. resulta que esta persona nos acababan de llevar las croquetas porque no teníamos carne ni que comer allá en la selva, a veces comíamos de la limpieza que se hacía de las ruinas y salían las verdonadas. Bueno, pues en ese momento llegan los lacandones y tenemos que repartir la comida. Agarraron ellos la carne y donde vieron que tenías grasa, la tiraron y lo que pasa es que nos había costado tanto que nos la mandaran en una guioneta especial. Pero bueno, eso fue... Por eso me atreva a decir que no comen grasa. Bueno, pues estas personas son seres superiores en la selva. Tienen poder sobre las personas que visitan estos lugares. Conocen dónde caminan. Dicen siempre la verdad. Una expresión muy usual entre ellos es la siguiente. Caribe dice la verdad, blanco, mentira. Ellos se autolombraban caribes y es probable que en tiempos remotos hayan emigrado de regiones cercanas al Caribe. Los lacandones nunca se sometieron a los españoles. Se remontaron a la selva y ahí se quedaron con su grupo que no era muy numeroso. En los últimos años se ha ido reduciendo la población de ellos hasta casi desaparecer. Es una raza que se está extinguiendo porque se han ido mezclando con los chiperos. Ellos siguen respetando, sin embargo, sus templos hasta nuestros días. Cuando visité por primera vez las ruinas lacandonas, existía un caribán aislado en la selva que es como llaman allá los pueblos lacandones. Era el año 1966. Este asentamiento estaba hoy advergido la canja que lleva el nombre, su mismo nombre. Este lugar está a seis horas de las ruinas de Bonambaca. Los chicleros caminan en la selva también y en otros tiempos se guardecían por las noches en los templos. Hacían fuego en ellas para calentar sus alimentos y a veces dejaban algunas inscripciones. No era desconocida esta ciudad para los habitantes de la selva, como tampoco desconocen muchas otras ciudades que aún están cubiertas por la maleza y no se han explorado. Por eso me resisto a decir que las ruinas de Bonampac fueron descubiertas en 1946 por Giles Gili o por Carlos Gle. Giles Gili, norteamericano típico, nacido en Nueva York en 1901, hijo de millonario que tenía ya un castillo sobre el Hudson, jugaba a genés, tocaba un poco el violín y llegó a México a hacer una película pagada por la United Fruit Company. Inició su viaje a Chiapas y con él viajaba el escritor Juan de la Camada para trabajar en la realización de la película. Juanito me contó que visitaron sin acantar, fueron a San Juan Chamula, al carnaval de Ferro, de Vendero, siguieron internándose hacia pueblos apartados hasta que por el mes de marzo, al empezar la sequía, llegaron al Real. De aquí visitaron Tepuján, que es un cacautal, un lugar donde hay árboles de cacao. En ese lugar, en una casucha frente a un arroyo, vivía Carlos Rey, con una indígena lacandona de nombre María, con quien tuvo un hijo, Freddy. Carlos Rey era un personaje curioso, delgado, chaparrito, que andaba siempre por el camino con bol, botas. No se sabe qué hacía, pero como era durante la guerra, como era durante la guerra, se puede suponer que no quiso hacer el servicio militar en Estados Unidos y vino a estos lugares escondidos. Del Real siguieron rumbo a Hibam, agua partida, el último pueblo de los centrales indígenas mayas. Pasaron por lugares pobres, durmiendo en camas de carrizo, llegando al fin, al pueblo canibal. En el camino, en el camino, los lacandones, entre ellos, José Pepe, Chambor, su guía, los chicleros, y los chicleros les hablaban de la existencia de unas ruinas en el corazón de la selva. Estas pláticas les despertaron un gran interés por llegar a estos lugares desconocidos, por lo que la expedición para realizar la película se desvió hacia la ciudad que después se llamaría Bonampak, lugar de los muros pintados, así nombrada por Silvanos Morbi. Los lacandones, Cayón y Changkini condujeron a Giles Gili, el norteamericano, hasta la bella ciudad maya que se ocultaba bajo árboles gigantescos y maleza que le había invadido durante siglos. Maravillados al encontrar un templo en la parte alta, una escalinata que estaba totalmente decorada con pinturas de bellos colores, con magistral dibujo y representaban escenas de la vida de los mayas, regresaron a la ciudad de México para organizar una nueva expedición apoyados por el Carnegie Institute y dar a conocer estas obras de arte mural al mundo entero. En la expedición de 1947 fueron invadidos dos, fueron invitados dos pintores, un originario de Guatemala, ya que esta ciudad queda cerca del Giro de Sumacinta que marca la frontera con Guatemala. Este pintor era el maestro de la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Guatemala y casualmente había sido mi profesor en dicha academia. ¿Quién diría que después, años después, yo iba a hacer el mismo trabajo que él de ir a Bonampaca a copiar estas pinturas? El otro pintor fue el mexicano Agustín Villara Cartleti que trabajaba haciendo estudios de las pinturas de los edificios de Teotihuacán. ¿Perdón, ¿se oyen bien? Sí, 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 sí. Ambos artistas con gran esfuerzo lograron en esta expedición hacer interesantes réplicas de los murales del templo de las pinturas de Bonampaca viviendo en la entrincada selva. Ellos hicieron una copia utilizando el método a escala con el sistema de cuadrícula, o sea, cuadriculando los muros del templo y con y cuadriculando también sus planos para después copiar. Seguido a eso, como tenían la libertad de humedecer el travertino que es la capa carcárea que se fue depositando por las filtraciones de los techos, por la humedad del ambiente y que cubría gran parte de las pinturas, le aplicaron aceite, lo que hacía transparente al travertino y les permitió así lograr una imagen completa de estas pinturas y copiarlas a ojo en sus planos. Fue lo primero que se conoció de Bonampaca. Dos reproducciones bastante bien realizadas a pesar de que era difícil entender el estilo de estos grandes artistas mayas. Sin embargo, no les fue posible tener la precisión del dibujo como lo pude hacer yo años después colocando el dibujo directamente sobre el mundo. Ahí tenemos una reproducción que hice yo ya con la posibilidad de haber hecho una carca directa sobre las pinturas de Bonampaca. Después hubo unos algunos intentos de reproducción de estas pinturas rurales nada acertados descuidando el dibujo maestro e ignorando la riqueza del colorido no logrando la perfección necesaria por lo que no voy a mencionarme ni a reproducir estas otras réplicas. En el año de 1965 cuando estaba planeando el nuevo cuando se estaba planeando el nuevo museo de antropología un día tocaron a mi fuerte en Coyacán y era Manuel Martínez que era un ayudante de Diego Rivera y que venía de parte del arquitecto del arquitecto Ruth Rivera hija del pintor a invitarme a participar en la decoración de este gran museo que estaba construyendo que se estaba construyendo porque sabía Ruth que yo como ayudante de Diego Rivera conocía perfectamente la técnica del fresco y el arquitecto Ramírez Vázquez quería que yo reprodujera las pinturas mayas de Bonampá con esa técnica en un edificio parcivil del templo de Bonampá que se iba a construir en el jardín anexo a la sala maya del hoy gran museo nacional de antropología historia mi esposo mi esposo Arturo García Agustos y yo con mucho entusiasmo fuimos a presentarnos con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez quien nos dijo quiero que haya una decoración de ustedes en este museo Arturo García Agustos se siguió en el cargo de pintar para la sala de etnografía de Oaxaca un mural al fresco de 16 metros de largo por cuatro de altura con el tema de los mercados de Oaxaca titulado con las dores de los siete regiones de Oaxaca el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el arquitecto Ricardo de Rovina tuvieron el acierto de planear una réplica facsímil del templo de las pinturas de Bonampá para el jardín anexo a la sala maya del museo nacional de antropología en el bosque de Chapultepec esta réplica fue construida con la piedra calcárea traída de una zona maya para así igualarlo al original no solo en tamaño y forma sino con los mismos materiales de construcción para hacer este trabajo fue necesario participar en un concurso donde concursaron tres pintores Agustín Villagra José Gordillo y Ginalraza el concurso consistía en presentar un fragmento de las pinturas al fresco y yo fui seleccionada para realizar la labor de reproducir estas maravillosas obras de arte el primer viaje lo hicimos con el arquitecto Ricardo Robina en aquellos días no había carretera viajamos en la graneta desde Tenosique hacia el campamento del Instituto Nacional de Antropología que quedaba a 400 metros de las ruinas y que para llegar había que viajar en una carretera de terracería de no ser así hubiera tomado diez días de marcha a través de la selva por veredas que solo los guías conocedores podían seguir sin riesgo de perderse en aquella indicada selva se ve tan bonito ¿verdad? como la avioneta vuela a poca altura como es característico para este tipo de aviones volamos encima de la ciudad de Palenque con sus templos de grandes cresterías atrás de esta ciudad estaba la selva dejamos las ciudades y poblados para volar durante una hora sobre la selva virgen cuando el aviador quiso deleitarnos más con este espectáculo seguimos el curso de los ríos desde el aire se acercó a la tierra y pudimos distinguir la forma de los árboles y los lagos son famosos estos lagos de colores azul, amarillo rojo y verde esta selva maravillosa desafortunadamente hoy en día ha sido talada en un 90% desapareciendo así su flora y su fauna estamos en las ruedas de Bonampak una plaza donde se ha reconstruido parte de una pirámide en lo alto de una escalinata tenemos cinco pequeños templos el mayor y mejor conservado probablemente un moratorio es el templo de las pinturas de Bonampak estelas con relieves adornaban la escalinata la estela número uno estaba fragmentada frente a la pirámide y representaba y representa al príncipe Chan Moan de Bonampak que es también el personaje principal de la sala empezamos a subir los escarrones para llegar al templo de Bonampak después de caminar bajo un sol luminoso al entrar al templo que al principio nos parece completamente oscuro pero en la medida que nos vamos desencandilando se van revelando las pinturas y las figuras surgen ante nuestros ojos y cuando ya podemos ver con claridad siguen algunas ocultas cubiertas en gran parte bajo el travertino yo encandilada le pregunté al arquitecto de Robina ¿dónde está lo que yo voy a reproducir? pues estaba yo tan encandilada que no veía más que el travertino blanco después de un rato empezaron como por arte de magia a aparecer las figuras del príncipe ataviándose para la danza los músicos caminando con sus instrumentos sobre el bello fondo azul del agua las figuras de artesanos pidiendo telas y así iban apareciendo estos dibujos ricos de color desde esa primera visita con el arquitecto de Robina me di cuenta que no iba a ser fácil reproducir las figuras que estaban cubiertas con una capa calcada ahí encontramos los colores del paisaje en los muros pintados el azul cerrullo del cielo es el fondo de la sala uno el verde intenso del follaje aparece en la sala de los guerreros y en la batalla que tiene un fondo verde con líneas rojizas que representan la vegetación y el sol y la luz están representados con los rojos y amarillos de la sala tres y las hadas de las mariposas inspiran a los artistas mayas que pintaron estas bellas armonías en los trajes de sus personajes ahí vemos un croquis de las tres salas la que está dedicada al agua la primera la segunda está dedicada a una batalla del príncipe Charu donde él triunfa y la tercera es una sala con escalones donde están pintados en una forma muy realista las escalinatas que forman una pirámide en la sala uno el príncipe está ataviándose para la lanza luego aparece en el muro del frente danzando con dos personajes más así aparecen varios retratos de los demás salas al entrar por primera vez al templo se siente la emoción de descubrir a los personajes que se ven en algunos muros o que casi se adivinan las filtraciones de agua durante siglos fueron depositando una capa de carbonato de calcio cristalizado sobre los muros el travertino opaca las pinturas en algunos casos hasta hacerlas invisibles este fenómeno no nos permitió deleitarnos con el espectáculo de colorida y forma que es Bonampano pero a ello se debe que se hayan conservado estas frescas la capa calcárea que los cubre los conservó pero para verlos es necesario que este travertino se transparente y para lograrlo hay que humedecer los muros y así surgen los brillantes colores en una pared encalada sin embargo en las partes donde el travertino es más grueso no es posible llegar a ver las pinturas sabíamos que allí estaban pero en aquel momento no era casi era casi imposible verlos el procedimiento para realizar esta réplica fue el siguiente se calcó el dibujo íntegramente de las pinturas originales de los pendios con un papel de acetato completamente transparente colocado sobre el muro se procedió a calcar cada trazo de los 240 metros cuadrados que suban las tres cámaras del templo esta tarea fue bastante difícil porque estaba húmedo los muros estaban húmedos y al colocar un albanene que es el papel tradicional para poder hacer una calca resulta que se humedecía el papel y ya no era posible hacerlo entonces afortunadamente pensamos en el acetato y tuvimos que hacer la calca con pincel no con carbón como se acostumbra y el pincel tenía que ser un pincel que nos diera el movimiento de un pincel chino o sea mientras más lo aprieta sale más gruesa la línea donde más levantan el pincel queda más delgada y así poder calcar la línea no solamente en todas las figuras sino calcar esta línea en su parte más gruesa más delgada o sea exactamente como lo habían hecho los mayas el pintor Arturo García Justos y yo permanecimos en Bonampac durante tres meses durante este tiempo tuvimos como ayudantes a los pintores Susana Neve Nicolet Valderrama Jorge Ramírez y Lorenzo Guerrero quienes permanecieron por separado quince o veinte días cada uno para ayudarnos a hacer las cargas directas de los muros allá en las ruinas de Bonampac durante este tiempo observé el color y la técnica cómo aplicaban la pintura y con qué materiales habían utilizado los artistas mayas una técnica mixta una base de fresco y el acabado de las pinturas lo daban en seco con alguna resina de los árboles o sea de todas las distintas resinas que pueden todavía conseguirse hoy día en los árboles para poder pintar a templo los pintores los pinceles eran parecidos como aquí lo pueden ver parecidos a los pinceles chinos realizados con las colas de animales y las plumas de ave los pigmentos eran tierras de la región finamente moídas y lavadas y el polvo de algunas piedras preciosas como la turquesa los óxidos como la tierra verde y los óxidos ocre y distintas tierras rojas ahí están unos pequeños ejemplos que traje yo cuando salíamos a bañarnos al río la canja entonces dábamos la vuelta por donde estaban las ruinas y ahí en el piso se veían los mismos colores que estaban representados en las cámaras entonces los recogimos ya teníamos esa enseñanza que nos habían dado en la escuela de la esmeralda de para conocer los colores ir a pasear por el campo revisando encontrar piedras de colores y así fue como encontramos la piedra ocre la piedra el óxido rojo los azules todo aquello que estaba representado en las cámaras estaba también alrededor se encontraba en la en la tierra de alrededor de los ríos y de las ruinas entonces tuvimos pues la ocurrencia de traer unos unos ejemplos unas piedritas que son esas que les enseño y ya aquí en México las molimos y pudimos confirmar que esos eran los colores que habían utilizado los maestros el proceso que para la realización perdón perdón durante este tiempo observé el color y la técnica cómo aplicaban la pintura y qué material les usaban había utilizado los artistas mayas una técnica mixta a base de fresco un acabado y el acabado de la pintura lo daban en seco con algunas resinas vegetales o sea templo los pinceles eran parecidos a los pinceles orientales de colas de animales y plumas de ave los pigmentos eran tierras de la región tiramente molidos y lavadas y el polvo de algunas piedras preciosas como la turquesa los óxidos como la tierra verde y los óxidos ocre y distintas tierras rojas la paleta era limitada pero con ella lograban una gran gama de tonos con las mezclas y superposición de colores los pintores mayas tenían gran maestría y por eso lograron con sencillez riqueza de color irreparable muy brillante y armoniosa el trazo era directo y preciso con una técnica semejante a la oriental se iniciaba dibujando con tierra roja luego aplicaban el color y por último los perfilaban con una línea negra trazada con gran maestría que solo se logra usando pinceles de tipo oriental para poder hacer con el mismo pincel un trazo a veces delgado y a veces grueso según la necesidad de lo que se estaba copiando seguramente se trata de un trabajo en equipo el maestro y sus ayudantes por cada una de las salas pues presentan soluciones distintas en cada sala pero se complementan entre sí magníficamente mi pensamiento es que fueron tres maestros pintores distintos uno para cada sala pienso esto porque la segunda sala es menos estática allí están las figuras más dinámicas inclusive presentan un esforzo en una de las escalinatas esto es muy raro para la pintura antigua que se hagan esforzos y ahí aparece un esforzo y hay también en otra parte del muro unas figuras de frente cosa que no aparece en la sala uno todas las figuras aparecen de de vertigio no no podía todavía imaginar una persona de frente como pintar la nariz como pintar los ojos y en cambio de vertig eran perfectos la tercera sala es todavía más especial porque representan una pirámide en volumen donde están lanzando sobre las pirámides en honor al triunfo de una batalla este volumen lo dan representando una parte de la pirámide en el muro de enfrente y las otras dos paredes son la pirámide de los lados de la pirámide en esa forma podían lograr un gran volumen y representaban así como dijo Siqueiro su escritor perspectiva original y moderna realmente es increíble como en esa sala entra uno y siente el volumen porque está en tres muros representada la pirámide y sobre ellos están los danzantes además en la tercera sala aparecen muchas figuras pequeñas dibujadas realmente es increíble ahí ahí la tenemos esa figurita que está ahí es aquí la puse es de este tamaño entonces hay muchas figuras pequeñitas en ese en esa sala lo cual no aparece en ninguna de las otras dos eso es lo que me hace pensar que se trata de un pitón distinto en esta sala en esta tercera sala están los danzantes con unas alas de mariposa danzando sobre la pirámide con volumen y en esas alas de mariposa aparecen unos dibujos maravillosos muy bien acabados que eran en realidad el arte plumario que ellos hacían a la perfección entonces ahí tenemos realmente una representación de arte plumario en estas mariposas con las que bailaban terminada esta etapa del trabajo regresamos a México y se calcó nuevamente el dibujo a los acetatos de los acetatos traídos de las ruinas a un papel albanene para poder para poder pintarlo así completando estos perdón a un papel albanene se completó aquello que tenía datos insuficientes sin falsear la realidad se dibujó nuevamente sobre el muro en pequeños fragmentos que deberían pintarse mientras estuviera aún fresca el atranado característico de esta técnica del fresco tan antigua y que sigue siendo la mejor el colorido se topó de las notas que fueron hechas ante las pinturas de las ruinas mismas esto aquí ahí vemos este trazo que lo lo hacíamos en esta forma de ese tamaño las hojas ahí pintaba yo con acuarela el dibujo con los colores exactos de cada figura así podíamos no necesitábamos guiarnos por caminos que eran posibles de fotografías sino que tomábamos los colores que realmente los habíamos visto y calcado en ahí en las ruinas por ejemplo la sala uno que era la sala que tenía el azul ese maya lo hice aquí lo copié con una acuarela para colocar después este papel sobre el azul que aparecía en las pinturas y que se perdiera y se viera que era exacto el color del azul maya porque cuando uno se guía un poco en la fotografía puede caer en colores muy vivos que no son los que están representados en las pinturas que se hacen con colores de tierras así así que el color se tomó de las notas que fueron hechas ante las pinturas de las mismas ruinas tuve presente siempre también pequeños fragmentos de los frescos originales propiedad del Instituto Nacional de Anticología que me servían para potejar la exactitud de los tonos generales y así conseguir cualquier deformación cromática de la fotografía o del ojo al final se dibujó el contorno de todas las figuras con pigmento negro igualando los contornos que habíamos calcado cuidadosamente en las ruinas años después se hace la restauración de estas pinturas y reconozco que ha sido un trabajo delicado porque es muy posible que al retirar el travertino se llegue también la línea del contorno de las figuras ya que con el tiempo el negro ya se hizo cafezoso por la suciedad del ambiente y se puede confundir con cualquier mancha de suciedad en el travertino entonces al limpiarlo se pierde y así ha sucedido se ha perdido mucho la línea del contorno que es fundamental es una lástima que los restauradores no me hayan pedido que les ayudara o que los orientara porque yo los hubiera advertido de que cuidaran no dañaran los contornos que son la fuerza del dibujo de los mayas esta experiencia ha sido maravillosa lección que me ha dado la oportunidad de acercarme más a nuestros antecesores artistas el arte más grandioso del mundo pre-portesiano al culturalismo nacional tan grande como el más grande de todos los tiempos no nos enseñaron nada los europeos digo Diego Oliveira con razón teníamos ya una gran cultura pictórica desde allí parten las raíces del gran muralismo mexicano y es esto lo más importante de la réplica de las pinturas de Bonampak traer a México en el momento en que un nuevo portuguismo se está desarrollando en el campo de la cultura entre nuestros intelectuales traer una muestra del arte monumental nuestro de nuestro suelo mi trabajo tuvo la importancia de ser la primera vez que se ejecutaba una réplica al tamaño original con las calcas originales en palabras del poeta Carlos Pécer con motivo de la inauguración del templo parxil ha pintado como los mayas hace catorce siglas el trabajo de esta grande artista difícilmente puede repetirse Gina Lazo ha salvado produciéndola con rara fidelidad para una de las obras del arte universal muchas muchas gracias aplausos Muchas gracias. Para mi persona y para este ciclo de conferencias, vamos a clausurar precisamente esta semana con la destacada conferencia de Doña Liz Rinalazo. Vamos a clausurar en este momento y después abriremos una sesión de preguntas y respuestas, porque tenemos que cerrar el ciclo de Instagram o algo así. Entonces, si me permiten. Bueno, siendo las 11.47 de la mañana, el 31 de agosto de 2018, me permito clausurar el ciclo de conferencias mexicanos destacados de esta semana, quienes participaron Ruy Pérez Tamayo, Marco Antonio Campos, Juan Ramón de la Fuente, José María Murián y Rinalazo. Bueno, por esta fecha quedan que suba los trabajos y agradecemos muchísimo a todos los conferencias y a ustedes que participaron de este ciclo de mexicanos destacados. Mil gracias, doña Rinalazo.